¿Qué onda, bros? Yo soy Aarón y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go. Hoy vamos por la última medalla, amigos. Así es, la última medalla de canto. Y pues, esperemos que todo salga bien. Si no, vamos a tener que volver a repetir este video. Ok. Hola, campeón. Enciernes, ¿quieres saber quién está al mando del gimnasio de Ciudad Verde? Pues yo también querría saberlo. No tengo ni idea, pero alguien como tú, con nada menos de 7 medallas en su haber, puede afrontar el reto para tratar de averiguarlo. Lo que sí puedo asegurarte es que será un combate mucho más reñido que cualquiera que hayas librado hasta el momento. Y un último apunte. Los entrenadores de este gimnasio usan Pokémon de tipo tierra. ¡Demonios! Ah... Supongo que es por aquí. Ok. Lo que me da miedo es que... Estos Pokémon de tipo tierra tienen el ataque de terremoto y es súper efectivo con casi todos. Llegó la hora, amigos. La Mega Evolución. Y Blastoise la va a estrenar. ¡Mega Evolución! ¡Blastoise! ¡Vamos, amigos! ¡Denle poder a Blastoise! ¡Denle poder a Blastoise! ¡Uh! ¡Cool! ¡Así de fácil. El objetivo es no dejarlos... ¡Ah! No dejarlos golpearme con terremoto porque... Ahí sí vale, madres, Blastoise. Lo... Sí, lo debilitan de un golpe. Ok. Sería Mega Evolución. Y den... Puño Hielo, chance. Vamos a probar Puño Hielo. Vamos, Blastoise. No. ¡Maldita sea! Eso es lo que no queremos. Ok. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se puede, sí se puede. Ya a dos. Nivel treinta... Cuarenta y tres. Yeah. Perfecto. Ok. Rhydon sí. Bueno, no. A la siguiente cambiamos a Venosa. ¡Cool! ¡Qué bueno que entrenamos a Blastoise! En serio. Ahora debo de curarlo. Antídoto. ¡Antídoto! Ahora una super poción. ¡Cool! Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento de... Venosa. Demonios. Demonios. Mega Evolución. Y... Danza Pétalo. Mega Evolución de Venosa, amigos. Yeah. ¡Uh! ¡Ya! Veamos qué tan... A ver... Ok. Bueno, eso no le bajó mucho. Perfecto. Perfectísimo. Hasta ahora está muy fácil. Ahora el siguiente es... Tenemos de curar. Y el siguiente para entrenar la Mega Evolución... Es Charizard, amigos. ¡Yeah! Para estrenar. Dije entrenar. Estrenar la Mega Evolución. ¡Yeah! ¿Estoy bien al centro? Sí. ¡Perfecto! Ok, sería... Obviamente, quiero estrenar la Mega Evolución X. Y... Volar. No va. ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! Vamos. ¡Vuelo! ¡Casi! ¡What?! ¡Demonios! Otra vez vuelo, Charizard. Otra vez vuelo. Vamos, vamos. Righorn. Ok. Podría cambiar, pero no. Vamos. Confiemos en Charizard. Confiemos en Charizard, amigos. No le va a hacer mucho. Pero bueno. O no sé. Ok. ¡No, no! Necesitaron el Charizard. ¡Demonios! ¡No! La van a pagar. ¡Vamos! ¡Surf! ¡Yeah! ¡Vamos! Uno más Sexto Muy bien Si a alguien se le olvidaron sus revivir Pues ahí había uno Ok Sería Y una hiperpoción Perfecto Bueno, volvamos con Blastoise Que son los que ahorita nos van a ayudar Aunque Gyarados también podría ayudarnos Y así puede subir de nivel Pero no tiene mega evolución Bueno, sirve de entrenamiento Ah Qué rayos Entonces será por aquí No sé por dónde se podría hacer Maldita sea La volví a cagar Ok, no era por ahí Entonces No Ok Sería Por acá nos manda otra vez Al mismo lado A ver Se mandaría de nuevo Para acá Entonces sería así Y acá Perfecto Perfecto Un Sand Slash Vamos Vamos y aguantes Gyarados Estás algo débil Pero bueno Esperemos que aguantes Vamos No Se protegió el mariquita Demonios Vamos Eso es Eso es Vamos Gyarados Vamos Gyarados Surf Hijo Se volvió a proteger El mariquita Una vez más Perfecto Estuvo bien Gyarados Pudo solito No le bajaron nada Graveler Graveler Ok Vamos Gyarados Surf De nuevo Perfecto Perfecto Yeah Ok El octavo líder Es Giovanni Del equipo Rocket Amigos Demonios Chance podría funcionar De thumbnail Jeje En lo que Cambio mi Pokémon Porque Blastoise Va a derrotar A todos Espero Ok Vamos a ver Si todos están En full Todos están Al full Estoy nervioso Amigos Estoy Nervioso En serio Nene Nervioso Nervioso No he guardado Mi juego Ok Pues vamos La tercera pelea Con este morro Nunca ha sido fácil Con él Y ahora no creo Que sea tan fácil Bueno tal vez Si por la mega evolución Estoy viendo Blastoise Pero No lo sé Quiero recuperar fuerzas Hasta que el equipo Rocket Pudiese resurgir De sus cenizas Sin embargo Has vuelto a encontrarme Eso sí Esta vez no me andaré Con miramientos Volverás a enfrentarte Al gran Giovanni El entrenador más fuerte Ha habido y por haber Ok Tengo miedo Pero si va a poder Blastoise puede Blastoise puede Blastoise puede Todos confiamos en Blastoise Todos confiamos en Blastoise Mega evolución Y Sor No 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 Ok Son súper rápidos Sus Pokémon Oh Muy bien Blastoise va a poder Con todos amigos Espero No Vamos Lo entrené para esto Entrenamos para esto Blastoise Desde que eras Un pequeño Squirrel Vamos 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 Eso es Ataque primero Mientras ataque primero Todo va a estar bien No va a haber problemas Perfecto Right arm No Amigos Creo que se va a poder con todos El más rápido que todos Si lo entrené muy bien Yeah Había dicho que era el mejor entrenador No lo creo No lo creo Giovanni 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 O la medalla del gimnasio Si Yeah Creo que fue de hecho el gimnasio más fácil Golpe cabeza Golpe cabeza Golpe cabeza Veamos por cual podría 70-100 Protección Podría ser Podría ser Podemos usar No uso mucho protección Que digamos Ya nos acostumbramos a esa cara Ya nos acostumbramos a esa cara ¿Verdad amigos? Me has dejado sin palabras Toma te mereces la medalla tierra Como premio Mucho más sencillo de lo que nos imaginamos amigos Con la medalla tierra Todos los Pokémon acatarán tus órdenes Independientemente de lo alto que sea su nivel Y sin importar quién sea su entrenador original Es una prueba de tu maestría Maestría entrenando Pokémon Y te servirá para acceder a la codiciada Liga Pokémon Toma también esta MT Es un regalo por superar un reto tan cal De tal calibre Ok Terremoto Perfecto Eso si nos va a ayudar Me gusta Terremoto Cool Inventé este movimiento hace mucho tiempo Cuando aún dirigí a este gimnasio Oh, él lo inventó Tras esta derrota No soy digno de liderar a mis secuazos Declaro disuelto el equipo Rocket desde hoy mismo Wood Adiós al equipo Rocket amigos Dedicaré mi vida al entrenamiento de Pokémon Yeah Espero que nos volvamos a ver Adiós Yeah, yeah Bueno, ahora yo estoy aquí El símbolo de Pikachu Hola Pikachu No peleaste en esta Pero Estuvo entretenida Mucho más fácil de lo que pensé Yo tenía miedo Yo dije Oh, debo de entrenar demasiado para este gimnasio Bueno amigos Ya se los ahorré No deben de entrenar mucho Solo necesitan un Blastros O un Garados También hubiera funcionado Estoy seguro Yeah Pues vamos a dirigirnos a la Liga Pokémon Amigos Te va a faltar un largo camino Que yo recuerde Enhorabuena y menuda sorpresa Jamás se me habría ocurrido que Giovanni pudiera estar escondido en un gimnasio Ya está Decidido Yo me haré cargo del gimnasio de Ciudad Verde Oh Ok Me había negado en el pasado porque no quería ataduras Pero ya estoy listo Seré el líder del gimnasio Bien dicho Gracias Mientras haya un pedazo de entrenador como yo encanto La región siempre estará en paz Pon rumbo a la Liga Pokémon de una vez Abandona la ciudad por el oeste Y recorre toda la Ruta 22 Ok El Alto Mando es duro de pelear Pero que no me entere de que pierde Saron Ok Vamos rápido al centro Pokémon Vamos Vamos Pa 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 Cool Ruta 22 Oh Estaba buscando para contarte Que yo también tengo la medalla tierra Ya podemos ir a la liga Pokémon He oído de los altos mandos Que los de alto mando tienen una fuerza que tira para atrás Pero tenemos que... ¿Tú te ves preparado, Aaron? Venga, muéstrame cómo están tus Pokémon Es verdad, se me había olvidado que había batalla Contra este... Contra tu amigo Ok Usaré a Mega Blastoise De nuevo ¿Qué dicen, amigos? Mega Blastoise y Puño de Hielo Se ven súper cool las Mega Evoluciones ¡Demonios! Ok El nuevo Puño de Hielo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 Ok ¡Demonios! ¡Puño de Hielo! ¡No! Y ahora Zorb ¡Caray! ¡Rayos! ¿Pitio no es inmune a Zorb? ¡No! ¡Maldita sea! Quiere dejar Inservive a mi Blastoise Ya vi su estrategia ¡Vamos! ¡No! ¡Escavar! ¡No! Ok ¡Demonios! ¡Ah! ¡Falló! ¡Vamos, Blastoise ¡No! ¡No más! Nos está dejando inservible A nuestro Blastoise ¡Demonios! ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Golpecabeza! ¡No! ¡Eso es! ¡Ah! O sea, el primero que agarra y... ¡No! ¡Sí! Debe ser Zorb ¡Demonios! ¡Puño Hielo! ¡No! ¡Vamos, Blastoise! ¡Vamos, Blastoise! ¡Maldita sea! Está cañona su estrategia Está cañona Ok Necesito No, no, no Mejor Ahorita Hasta que pueda Blastoise Confiemos en él Confiemos en él Puede dar un ataque fuerte ¡Vamos, Blastoise! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! No puede hacer nada Blastoise No lo puedo creer, amigos Vamos a perder el contramanito Vamos a perder el contramanito Tal vez sí ¡Demonios! Ok, Pikachu ¡Vamos! ¡Dios, Pidgeotto! ¡Demonios! De haber sabido ¡Va el Plum! ¡Sí! ¡Vamos, Chaizak! ¡Confíamos en ti, Chaizak! ¡Vamos, Ataca primero, por favor! ¡Ataca primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo tenemos, amigos! ¡Lo tenemos! ¡No se preocupen! ¡Rayos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok, amigos! ¡49! ¡Eso es, Chaizak! ¡Eso es! ¡Facto! ¡No se preocupen! ¡Golteon! ¡Golteon! ¿Por cuál podría cambiar para derrotar a Golteon? ¡No! ¡Chance sí puede! ¡Confiemos en Chaizak! ¡Confiemos en Chaizak! ¡Ok! ¡Primero llamarada! ¡Y después vuelve! ¡Yeah! ¡No! ¡No! ¡What! ¡Demonios! ¡Vamos muy parejos! ¡Ok, Venusaur! ¡Ok! ¡Megagotar! ¡Chance! ¡Sí! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Megagotar! ¡No! ¡Vamos! ¡Demonios! ¡Megagotar! ¡Una vez más! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Danza pétalo! ¡No, por favor! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venusaur! ¡Perfecto! ¡No! ¡Maruwak! ¡Maruwak! ¿Por cuál podría cambiar para Maruwak? A ver, Marowak le podría Intentemos curar a Menosar O sea, en si no lo matan, pero intentemos Ah, no Ok, funcionó Yeah ¿Cuántos Pokémon le quedan? A ver, veamos Ah Fue todo, yeah Si te digo la verdad, desde pequeño he sentido que tenía que cuidar de ti Pero lo de entrenar Pokémon siempre te ha dado mejor Se te ha dado mejor, tienes un don natural Yo lo sé, yo lo sé Nunca había sentido esta extraña mezcla de frustración y afán de superación Aunque es precisamente la salsa de esto de entrenar y combatir un Pokémon, ¿no? En cualquier caso, que sepas que sigo negándome a reconocer la derrota Te parecerá una tontería, pero deja que sea yo quien afronte primero este reto Ok Perfecto A ver, espera Pero no tengo curados mis Pokémon No me quiero meter así Vamos rápido a curarlos de nuevo ¿A poco no se ve super cool mi Charizard afuera? Literal, este juego es 10 de 10, amigos La mejor experiencia y encanto que he tenido ¿O qué hemos tenido? Ustedes díganme también Cool Ahora sí, vámonos ¿Será por aquí o ya lo arruiné? No, si era por acá Ok, amigos ¿Están listos? Por aquí se lo pueden pasar los entrenadores más fuertes Anda ¿Qué ven mis ojos? La medalla roca Entonces puedes continuar Adelante, adelante Gracias, grosios A quienes hayan demostrado su valía Perfecto Pescada Solo te dejaré cruzar si me muestras la medalla trueno Autógrafo de Surge Sí, me dio ese autógrafo Qué raya Qué raro ese moro Cool Si me enseñan la medalla arcoerista Dejaré Ok Oigan, pero no necesito algo como un movimiento especial de Pikachu A ver si no Según yo necesitaba como Cascada o algo así Si no, pues bueno, me voy a tener que regresar Cool Aquí se lo pueden pasar Pueden navegar los aventuraros que hayan conseguido la medalla alma Genial Poliweal Pero no tengo Poké Balls No he comprado Poké Balls Rayos Creo que no he comprado La verdad no me acuerdo Cinco Vallas Frambu doradas Tan solo pueden pasar si eres capaz de hacerte la medalla pantano Oh yeah Ya la tenemos No hay Poké Balls por aquí No hay nada Sigamos La medalla Volcán Adelante Vean los Pokémon salvajes, amigos Déjenme ver si tengo Poké Balls Según yo no compré No, solo tengo la Master Ball Upsi Pero estaría cool atrapar un Nidoking Solo puedo dejar pasar a quien haya obtenido la medalla tierra Oh sí Entremos a la cueva Calle Victoria Siempre me pierdo en esta cosa Ok Ok Este camino está muy estrecho para Charizard Así que vamos a guardarlo Y vamos a Sacar chance Rayos, ya todos están gigantes Canso Venosar Creo que debemos de mover esta de acá Ok Demonios, solo puedo elegir una de las dos Piedra Hoja Ok Y ya no Ya se quedó ahí atrapada la otra Demonios Siento Golbat No voy a gastar una Master Ball por ti Ah, estos siempre ayudan y dan cosas Cool Pero es tan difícil es normal Realmente es tan difícil es Ah, ok Solo tiene un Ditto Veamos que las Surf a Ditto Está transformando en Genial Genial Ok Ok Veamos que tal Copias la Mega Evolución Y Golpe Cabeza Ya verá Ya verá Ya verá Demonios Es súper fuerte No sé cuál usar la verdad Súper fuerte Excavar Los dos usamos Excavar En serio Qué cool Toma Yo lo usé primero Súper fuerte Pero ok Copia también el tipo No recuerdo Porque si copia el tipo Chance lo puedo vencer rápido Y con Venosa O sigue siendo tipo normal El Ditto A un transformado No recuerdo No Ah, muy bien Perfecto Danza Pétalo No No Ok Vamos No Eso es Eso es Eso es Eso es todo Venosa Mataste a ese maldito Marica Genial Diez caramelos Pikachu What Qué genial Vieron Siempre vale la pena Esos Pikachu Tiene esa luz De que Anda Parece que Pikachu Te quiere regalar algo Ok Oh Gracias Pikachu Gracias Gracias Nene Jejeje Jejeje Jeje Muy bien Vamos a curar Vamos a curar Perfecto Perfecto No sé No sé si Kangashhan Es tipo tierra Pero de todos modos Ah Mega evolución Y Surf Según yo si es tipo tierra Lucha o algo así ¿No? O solo es lucha No lo sé No lo sé No 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 Ok Nadie puede con mis Blastoise Vamos Vamos un Surf Más Un Surf Más Puede Perfecto Chikara Venosa Ok Ahora sí Debo de cambiar De Pokémon Charizard Llamarada ¡Demonios! Llamarada Perfecto Sigamos por la Calle Victoria Quien hirieron al pequeño Blastoise Y Ahí está Perfecto Tres Ultra Balls Cool Ok No sé Quiero hacer súper fuerte La verdad A Blastoise Lo iba a cambiar Por Charizard Pero Porque es que La verdad De mis Pokémon favoritos Es este Charizard X Oh sí La versión X De Charizard Está súper cool La mega evolución Perdón Yo no sé Cuál es su Pokémon favorito Amigos Cuál es su Pokémon favorito Eso está interesante Ok Para los psíquicos ¿Cuáles eran efectivos? Rayos No tengo ninguno efectivo Para los psíquicos Pero ok Vayamos por lo seguro Uf Ya me voy a dormir Eso es bueno Golpe cabeza Blastoise Ah no Pensé que iba a usar Ignosis Y me iba a dormir Yeah Oh yeah Slow bro Sí Porque si no Va a ser muy tardado Ok Venosaur Estás listo Megagotar Ah demonios Le quedó una rayita de vida Demonios Terrible Cool Perfecto 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 Pelearé con todos Me hará falta No yo creo que puedo Puedo entrenar Para el siguiente A ver Necesito mover un bloque De algún lado Ok 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 Mega evolución Ni puño Ni puño hielo Vamos Puño hielo Ahí está la cámara Puño hielo No No Corpe cabeza Eso es Guiara 2 Debe de ser mucho más fuerte Guiara 2 Ok Ok Veamos Pikachu Ya no lo he sacado En un buen rato Así que Pikachu Vamos Trueno Pikachu Ah demonios Vamos Pikachu No me puedes fallar Eso es Pikachu Eso es Pikachu Vamos Aguanta Eso es Solo aguanta uno más Pikachu Ya se confundió el pequeño Taurus De estar dando sopes Yeah Lo logramos Lo logramos Lo logramos Super poción No No Una hiperpución Para Pikachu No Una hiperpución Para donde será La verdad no sé Demonios Solo era para una pokeball Eso Arruiné Arruiné Maldita sea No era para ese camino Mr. Mine Ok Ok ¿Qué pasa si muevo el control? Ah perfecto Vamos Pikachu Wow Muy bien Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es No sabía Pensé que Pikachu Literal iba a salir Y a ayudarnos Pero Está muy bien Que aumente Las estadísticas De los Pokémon Que tienes Yeah Alakazam Ok no Vamos de nuevo Surf Si porque Literal Creo que Pikachu Solo le aumentó Las estadísticas A este Blastoise Así que Tenemos ventaja Por usarlo Ahorita Perfecto 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 Fuerza Bruta ¿Por dónde será amigos? ¿Por dónde será? Wow ¿Cuántos Pokémon? Ok Eso solo es para una Pokéball Yo quiero encontrar la salida No creo que sea por aquí No me suena Estamos perdidos otra vez En una cueva amigos Rayos Creo que ahora sí No nos va a servir Blastoise Pero está bien Intentemos con Golpecabeza 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 Por favor No No tan fuerte Ok Un hielo Claro Perfectísimo Hitmonchan Ok, Surf a Hitmonchan Vamos, ¿qué tal nada? Ok, pues aguanto ¡Oh, rayos! Yo también te doy un puño Perfecto Wigglypuff Ok, Charizard Vamos, debes de atacar primero y amarada Casi Ah, muy bien, lo quemó ¡No! ¡No! ¡Perfecto! 5 Ultra Balls Me parece bien ¿Qué hace una policía Joy aquí? Ok, está tapado el camino No sé qué hacer, amigos Va a ser por acá Tal vez es por acá A ver, hola, enfermera Joy Digo Ok Anda, si eres tú ¿Qué tal va todo? Supongo que si estás aquí Es porque pretendes afrontar la liga Pokémon Aunque estoy en plena partida Me gustaría Me gustaría desear suerte Desde mi humilde condición De agente prodigio Ah, qué bien Curó mis Pokémon Qué buena onda Ok, debo de llevar esta piedra De alguna manera Vaya Creo que ya sé cómo Vamos Vamos Un poquito más Y... Ya está ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! Ahí había una Pokéball Y no la vi ¡Demonios! Hay miles y miles De entrenadores aquí La calle Victoria Siempre me ha parecido Interminable Está súper larga Siempre me termino perdiendo Ah, ok Vamos a usar a... Menos a... Ok, llegó tu momento ¡No! Lo paralizó Ah, perfecto Perfecto Qué hermoso Venos a... ¡Mega gota! Vamos Ayúdanos Mega Benozar No Tanza pétalo Es más rápido que nosotros Es normal No, 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 no Maldita sea Eso es Nivel 50 Ok Creo que podemos Bueno, no Aunque Pidioto Es muy efectivo Contra los tipo planta ¡Ah! Qué bobo soy Qué bobo Sí Sí Lo debía de cambiar Derribo Ok ¿Qué tal? ¿Cuándo vieron a un Pidioto? Ser vencido por un Benozar Seguro muchas veces Pero cállense Venga gotar Sencillito Sencillito ¿Cuántos tiene? Holy shit Tenía un buen Sí Tenía un buen No, no Vamos, vamos, vamos Si se puede Amigos Sí se puede Eso es Charizard Ahora solo falta Gyarados y Snorlax En nivel 50 Ok Ok Por ahora voy a evitar A esta entrenadora No 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 quiero un Graveler Gracias Luego te atraparé Y grable Ok No No Ahí voy a bloquear Mi paso ¿Cómo le hago? Ah, ok Supongo que Por eso estaba Esta aquí Y debo de ir A la escalera De acá Y me pasa A la otra Como paso A la otra Escalera Con permiso Onix Wow Es hasta allá Empujar hasta allá La piedra Ok Pues lo debemos De hacer Vamos 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 ¿Por qué no hay una manera De un superataque Que ya la Mande hasta allá Vamos Pikachu Ya casi 45 años Más tarde Y Arum Sigue tratando De llegar A la liga Pokémon Hola Pokémon Es un slow Porque hubiera cambiado De Pokémon O le hubiera quitado El parálisis Siquiera A mí Lickitung Ok ¿Qué tipo Es Lickitung? No recuerdo ¿Qué tipo De Pokémon Es Lickitung? Veamos ¿Qué tal Le va? Puño De hielo Ok Ok No tan Fuerte No Demonios Eso es Golpecabeza De nuevo Eso es Eso es Amigos Perfecto Perfecto Ah un Onix No No hay problema El Onix Si lo Estamos Con Zorb Creo que Voy a cambiar A mi Charizard Para que Estén En primer lugar Va a sacar A Blast Tienes Cambiar De Pokémon Sí Obviamente Mega Gotar Eso es Y Agotar Y Hoja Apilada Para terminar Yeah Ya era su último Pokémon Es muy larga La calle Victoria Amigos Tiene doble sentido Cosa del bueno Para llegar a la victoria Es un largo Camino Que marica soy Ya sé ¿Qué era ese morro? Ah era un instructor Debemos de pelear Contra él Pero bueno Voy a ¿Que salimos? Oh amigos Creo que ya Salimos Holy shit Ahí está la liga Amigos El momento Decisivo El momento Más intenso Del juego Holy Así es Pikachu Si podemos Yeah Demonios Bueno amigos Hasta aquí El capítulo De hoy Esperen el especial De la liga Pokémon Y pues Si les gustó No se olviden De darle Me gusta Y suscribirse Para más videos Geniales Hey bros No se pueden perder El siguiente capítulo Nos vemos en el Adiós No se olviden justin No se olviden de la liga Pokémon